Bienvenidos a otro video más comparando el anime con el manga de Shingeki no Kyojin Y es que han ocurrido varias cosas extrañas en este episodio, titulado Guías Guías es el nombre del capítulo del manga que adaptaron la semana pasada Muchos están diciendo que Studio Mappa está demostrando como Jujutsu no Kaisen es su favorito Debido a un frame que se hizo muy popular comparando la famosa pose de Eren de este capítulo 110 del manga Con el trailer con lo que terminamos viendo esta semana Para muchos no se le hacía del todo justicia a los dibujos de Hajime y Sayama Personalmente creo que la interpretación artística de la escena era resaltar también el sol naciente Shingeki no Kyojin tiene un ending titulado Akatsuki no Rekiem Habla entre otras cosas acerca de la venganza, la separación del cielo y la tierra Y una letra interpretada por Link at Horizon que describe los horrores y la dificultad del conflicto Algo a lo que Eren se está enfrentando, enfrentarse no solo a los enemigos sino a sus propios aliados Con lo ocurrido con Darius Sackley, por lo cual me parece que esta escena si resalta y representa la idea Por ejemplo, me parecería más válido hablar acerca de cómo no se expresó de la misma manera La muerte del personaje de Darius Sackley, ya que es casi como si hubiese fallecido el rey En el manga, los dibujos eran realmente impactantes que te quitaban el aliento Con una viñeta en la cual el cuerpo cercenado de Sackley salía volando directamente desde la ventana Hasta caer enfrente de los protestantes Lo cual le daba una sensación más importante Acá si hubo una pequeña, pequeña censura Me parece que fue más por mantener el buen gusto del show y no enseñar algo tan explícito y tan gráfico Pero aún así, me parecería más válido quejarse de esto que quejarse de la escena de Eren Yo creo que el mucho del disfrute que se tiene con Attack on Titan es la gran cantidad de interpretaciones que un lector puede sacar Por ejemplo, a muchos se les hizo muy curioso cómo se creaba un paralelo interesante entre Flush amenazando y llevándose mal con Eren Después de los acontecimientos de la batalla en Shingansina en donde escogió a Armin encima de Erwin Y ahora es el mismo Flush quien le entrega esta capucha aliándose con Eren Convirtiéndose en, de alguna forma, el líder de los yageristas Flush Fluster pensaba que Erwin era el demonio que iba a liderar a la humanidad Es decir, a Eldia, antes de saber que son Eldia, hacia la libertad Y que necesitaban a un demonio que los lidere y los lleve hacia el objetivo Flush está coronando a Eren como ese demonio que necesita el imperio aldeano Ese demonio que tiene tres poderes titánicos Ya que no solo con la escena de Flush, sino también con la ilustración que le enseñaron a Historia Reis Cuando era niña de la historia de Ymir, la fundadora Acá se puede ver como el demonio de la tierra, el fundador de los titanes O el poder fundador de los titanes Representado con un demonio, con una lámpara, la luz, que podría ser el sol de fondo Y la capucha Eren es así como se está poniendo en el papel de el demonio, el antagonista Como ya explicamos, Flush representaba este concepto o lo proyectaba en Erwin Smith, el comandante Ahora, todo esto es interpretativo Muchos me han dicho que es muy rebuscado y no sé qué y la 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 Pero bueno, ya habíamos comentado como la infase de historia, el libro donde se enseñaba y se hablaba acerca de la maternidad La marcó profundamente hasta el punto en el cual ella termina también convirtiéndose en madre Todos estos detalles hacen que la experiencia aumente en Shingeki no Kyojin Con esto no quiero decir que el trabajo de mapa sea perfecto Obviamente ya vi Jujutsu Kaisen y he visto los tremendos pedazos de animación Pero Jujutsu tuvo dos años de producción y Shingeki apenas se empezó a producir el año pasado De hecho, hablando de esta misma escena, el trailer fue hecho únicamente para mayo Por lo que, por tiempos de producción, Shingeki no Kyojin no puede tener el full potencial de mapa como Jujutsu Y para mí, mi conclusión es que es muy difícil que realmente algo que te pueda arruinar Shingeki si te gusta Si te fijas o te clavas mucho en estos detalles o cambios de cámara Es porque realmente no estás disfrutando Shingeki no Kyojin por X o Y razón Y con esto llegamos hasta la parte con spoilers Sí, no vamos a hablar mucho sin spoilers Creo que ya todo lo dije en el video anterior Te lo voy a dejar para que lo veas en una tarjetita por aquí Y bueno, vamos a hablar con spoilers, ¿vale? Te puedo arruinar mucho solo con los primeros puntos, ¿vale? Así que avisado, ponemos el intro y vamos directito, directito con spoilers Ya sin tantas vueltas En este episodio se puede ver el primer acercamiento que Armin intenta tener hacia Annie Leonhardt aún cristalizada Si bien menciona que el poder de los titanes se puede activar de esta manera Armin sí tiene un cariño o un interés especial hacia Annie Esto podría ser motivado por las memorias de Bertolt Hoover Pero según lo visto en los capítulos más recientes del manga Él realmente quería ver a Annie Por lo que demuestra un interés real hacia la titán hembra En el siguiente episodio veremos a Eren cuestionar el cómo Armin ha cambiado O Bertolt les ha estado manifestando en su personalidad cuando se enfrenten En este episodio también se habla de Shingeki como un doble agente Pero también se ha de entender que Yelena lo es Y en efecto, Hanji menciona el cómo ella ha apelado por los derechos de los marleanos una vez llegados a la isla paraíso Y esto es porque Yelena es marleana como se revelaría más adelante en el manga Pero ha fingido no serlo para ser líder de los voluntarios Al igual que Shingeki, ella ha jugado un doble papel Esto también explica el cómo ha logrado acomodar a Marleanos como Niccolo para ejecutar el plan del vino Por lo que Yelena era la doble agente detrás de Shingeki Jäger Y la autora intelectual y material del plan del vino Que terminara transformando a los altos mandos Entre los cuales se encuentra Dot Pixis con quien ella está platicando en este episodio Las características de infiltración y manipulación de la información que Yelena está haciendo en este momento Se ajustan mucho a la descripción de Elos, el héroe de Marley Y casualmente Onian Compone, quien está bajo las órdenes de Yelena Sostiene una carta que muestra a Elos Esto es original del anime Pero según todo el contexto de lo que se enseña y se dice de Yelena Debe entender que Elos así habría manipulado la información en los tiempos de antaño Antes de ser premiados por la reina, Fludge hablaba acerca de cómo utilizaban como carne de cañón O habían utilizado como carne de cañón a los nuevos reclutas y que había que advertirles Esto es interesante porque Fludge termina comandando a la nueva generación de reclutas Que ahora son los yageristas Finalmente, durante el retumbar, todos terminarían falleciendo por sus ideales No como carnes de cañón, sino casi como víctimas de sus propias ideas Lo cual le da otra interpretación a entregar tu corazón Uno fue por el ataque suicida de Erwin Y estos yageristas fallecieron voluntariamente defendiendo sus ideales Como mencionamos al principio del video Eren termina adoptando el papel del demonio de la tierra No solo representativamente con la capucha, el sol y todo eso Sino porque literalmente por la descripción de Fludge Y por cómo sería interpretado por Marley durante el retumbar Eren en este momento adopta el papel del demonio y el antagonista De hecho, cuando Pickfinger lo señala como el enemigo más adelante durante la guerra en la isla paraíso Lo hace interpretativamente hacia la capucha negra Ya que Pick tiene puesto el uniforme de la legión de reconocimiento durante este ataque Por lo que artísticamente es una manera de separar la ideología de la legión De los yageristas y el retumbar de la tierra que son señalados como el enemigo Y dicho todo esto, es la primera vez que vemos a Pickfinger en modo incógnito Aunque no es la única que se encuentra así Ya que también Porco Galeard está infiltrado entre los soldados de la guarnición O tropas estacionarias Esto se revelará en el que aparentemente será el último episodio que adaptarán Que estamos enseñando en esta fananimation de Emapsilon Que es el capítulo 116 Tentativamente cerraría el anime o esta primera parte de la temporada final Con estos capítulos del manga Y con la llegada de Marley a la isla paraíso para comenzar esta guerra Aún no aseguramos nada Pero tentativamente así cerraríamos o sería el corte de temporada hasta la siguiente parte Pixis en este episodio ante el ataque de Sackley Y la revelación de los yageristas le dice a Kiyomi que regresen al puerto Pero que tampoco van a poder protegerles Esto es interesante porque en el desenlace del personaje de Fludge y Hanji La nave que traen los Hisuru hecha con esta piedra de hielo explosiva Termina siendo la manzana de la discordia entre el enfrentamiento entre la facción de los yageristas Y la facción de Armin y los protagonistas Ya que ellos quieren la tecnología de Hisuru Y se rebelan contra ellos en este mismo puerto Por lo que la facción de los yageristas por parte de Fludge Enseña sus dos caras o enseñará sus dos caras durante el desarrollo de la guerra El general Sackley, la coordenada y Carl Fritz Darius Sackley siempre fue una especie de representación del poder del pacto de renuncia a la batalla de Carl Fritz Tanto físicamente se parece a Carl Fritz como el papel que desempeñó Siendo el que juzgó a Eren por primera vez Y le dio la responsabilidad a la legión de reconocimiento para seguir el plan de Erwin Darius Sackley expresaba que él odiaba a la gente que se sentía importante solo porque sí De hecho, era descrito por Dot Pixis como alguien que únicamente le importaba el costo y beneficio que iba a tener una acción para la humanidad Sin importarle tanto sus repercusiones morales Por lo tanto, Sackley hubiese sido partidario del retumbar en algún punto Pero nunca lo sabremos Él tuvo una conexión especial con el poder del titán fundador Ya que siempre estaba bajo las órdenes de los monarcas que dominaban este poder Y al rey falso Fritz de quien terminó ocupando su lugar hasta el día de hoy o hasta el episodio de hoy que falleció Darius Sackley era amenazado por los anteriores monarcas y gobernantes Con que algún día iban a utilizar el poder de la coordenada, el fundador Para borrarles la memoria a todos y que vuelvan a ser esclavos Ya que así lo describían como sangre de esclavos Algo similar es la propuesta del retumbar Solo que ya no van a borrarle la memoria a su propio pueblo Sino activar a los colosales y aplastar al resto Por lo tanto Sackley siempre estuvo en este dilema con respecto al poder del fundador Y al mundo que gobernaba entre comillas Pero del cual nunca tuvo poder realmente Únicamente los lideraba Sackley torturaba a un noble, al principal noble que había esclavizado a la monarquía En esta silla colocándolo de cabeza Para él estaría completa una vez los ciudadanos y todos aquellos Vieran al tirano siendo expuesto frente a la gente que tiranizó, que esclavizó Para Sackley era una obra de arte llegar a ver una justicia poética de esta forma Sackley de alguna forma también estaba describiendo la manera en la cual Marley iba a ver la llegada del demonio de la tierra Con Eren supremo transformado en el titán fundador con todos los colosales Ya que una vez comenzado el retumbar Marley vería literalmente al demonio de la tierra Asomarse frente a su puerto y destruir todo Por lo que la venganza poética que Sackley pensó o imaginó con esta silla Que provocó su muerte se llevó a cabo aunque él no pudo ver esta obra de arte Hey gracias por llegar al final del video te espero mañana Para hablar acerca de la información que tenemos de la duración y de los 16 episodios y rumores y tal Y también ya nos acercamos al capítulo del manga Que nervios el penúltimo estoy de que siento que No se como me siento Me siento muy 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 emocionado Triste, nostálgico Son muchas cosas vale Así que nos vamos viendo muy pronto Suscríbete y ya lo sabes Te espero mañana Y te espero cuando se hagan los spoilers y el penúltimo capítulo del manga de Shingeki Así que estamos en contacto y nos estamos viendo muy pronto Bye